Me quedo un por ciento Y lo solo es solo para decidirte lo mucho que lo siento Que si me vengo con otra en una disco solo perdiendo el tiempo Peña pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tener el perfume que te gusta a ti Tengo que irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, te mandaron a pensar que siguen todos ahí Que mucho me ha costado que hicisteis duro cuando me fui de tu lado Borracho he visto tus fotos, me duele ver que tú sí has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando sin decirte que me quedo un por ciento Y lo solo es solo para decidirte lo mucho que lo siento Que si me vengo con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Peña pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya lo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Jugando en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rojándote Y no está aquí lojándome La muchacha está limitándome a salir La paso bien Pero siempre está en mí no extrañándote Y no está aquí lojándome Hey Lojándome No está aquí 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 lojándome